en la costumbrada maniobra estudiantes de la plaza suárez primera incidencia del partido y queja de algo que efectivamente han tirado y que el árbitro ha sacado de la cancha afortunadamente no es nada grave muy ampuloso el gesto del hombre de argentina pierino plati roberti ribera con el y arriba de lo vale viento y llegó el centro muy seguido de excelente maniobra de cani y ribera rollo rollo latides prati que se muestra malvarniata arriba de él prati zormani totalmente libre rollo 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 del milan tormani a los 8 minutos entró totalmente libre superó a medina que no lo alcanzó y de cabeza provoca la primera caída del equipo argentino milan uno estudiantes de la plaza cero Madero Gilardo Tiro al arco Desfiado Conigliaro Pica Toñeri por la derecha Lo va eliminando Se mete en el área Habilitado que está Toñeri Schnellinger Lodetti Mal atrás Sí Lodetti Gilardo Flores Madero Que se adelanta Cabezazo para Conigliaro Remata Pero había offside Había offside Antes del remate Del hombre de Argentina El juez Elija inhabilitando la intervención Chatti Mientras Convin se va totalmente solo Va a borcar el gol ¡Gol! 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 Habían dos estudiantes de la plaza ¡Cero! ¡Escapa Ribaudo! Toca la pelota muy débil ¡Gol! Udicini ¡Golini! 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 ¡Gol! 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 Sormani a los 26 minutos del segundo tiempo marcando el tercer gol. Entró de una manera excelente el ítalo-brasileño y San Siro es una cosa indescriptible. Parece que el cemento se puede quebrar. Vilarlo que no alcanza. Medina y Fou jugándose muy fuerte en estos últimos minutos. 31 para ser más exactos del segundo tiempo. Pican dos hombres, no hay offside, se escapa Roignone. Sormani. Y entra a Florenti marcando gol, que anula, que anula el árbitro. Cuando le dio la pelota, si hubiese seguido Roignone solo con la pelota, no había offside. Pero al entregársela a Florenti, por supuesto que está inhabilitado. Intenta Tolleri, Madero, Malvernat y termina el partido. Se cumplían reglamentariamente, según el reloj del árbitro, los 45 minutos. Y se cierra el primer capítulo de la final intercontinental. El Milan le ha ganado a estudiantes de La Plata 3 a 0. Saludeno.